O canazón de la letra, oriza o con la bella oré O canazón de la letra, oriza o con la bella oré ¿Cómo llama? A bien ahí, ¿né? O canazón de la letra, oriza o con la bella oré Oye, ¿cómo llama? O canazón de la letra, oriza o con la bella oré O canazón de la rumba, na, 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 mamá O canazón de la letra, oriza o con la bella oré Palito asustado, caballero, ¿cómo te va? ¿cómo va? O canazón de la letra, oriza o con la bella oré Oye, sí, oye, ¿cómo va? O canazón de la letra, oriza o con la bella oré O canazón de la letra, oriza o con la bella oré O canazón de la letra, oriza o con la bella oré Oriza, oriza o con la bella oré Rompe esa la huella de vaca, mamá Oriza o con la bella oré Aquí ni es, aquí ni es, aquí ni es Oriza o con la bella oré Oye, tú chamo, que no lo veo Oriza o con la bella oré Dile que le mando un abrazo, caballero Por insta o con la bella oré VIVETV, 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 VIVETV Por insta o con la bella oré ¡Ese aplauso pa' VIVETV! No, 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 no Por insta o con la bella oré Oye, baja, 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 baja Súbele, súbele, ah, súbele, súbele Ahí nada más ¡Hat! 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 Sí, oye Oriza o con la bella oré Caballero, ¿cómo le llamas? Oriza o con la bella oré ¡Que viva la tercera edad! Oriza o con la bella oré Oye, 71, no hay nada Oriza o con la bella oré ¡72, no hay nada! Oriza o con la bella oré Mi papá se fue Y la máquina se fusionaba Oye la rumba, oye la rayada pa' gozar Oye la rumba, oye la rayada pa' gozar Diablo Diablo Oye la rumba, oye la rayada pa' gozar Oye la rumba, oye la rayada pa' gozar 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 Y la rayada pa' gozar Y la rayada pa' gozar Oye la rayada pa' gozar Tener mi talita Y mi mambo, oye la rayada pa' gozar Oye la rayada pa' gozar Oye la rayada pa' gozar Y 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 la rayada pa' gozar Babalú, Babanuele, Babalú, ay, está sonando los velorios, ¿y qué le hacemos a Babalú? Tráeme diecisiete pedazos, ahí pa' ponerle en cruz, me da un poco de tabaco, y un rambito de agua ardiente, me da un poco de dinero, para que no de la suerte. Yo quiero pedir que mi negra no muera, que no tenga otro negro, pa' que no se muera, es que yo quiero pedir a Babalú, una negra bien buena, como tú, que yo tenga dinero, pa' que no se muera. ¡Babalú, ay, Babalú, ay, allá! Babalú, ay, Babalú, ay, Babalú, ay, sí, y qué anoté. Babalú, ay, Babalú, ay, no, no, echando la ropa buena. Babalú, ay, Babalú, ay, ay, babalú, ay, babalú, ay, se aguante quimio, pa' hubia. No escucho la bulla Está gozando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vaya felicidad en tu cumpleaños ¡Sí! Ahí nada más ¡Vaya felicidad en tu cumpleaños! ¡Sí! Ahí nada más ¡Vaya felicidad en tu cumpleaños! ¡Vaya felicidad en tu cumpleaños! ¡Vaya felicidad en tu cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya felicidad en tu cumpleaños! 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 Yo tengo una lucha rumba caramba Que todo el mundo la baila caramba Bailala porque tiene su linda Gózala porque tiene acor Tiene algo para bailar Tiene algo para gozar Tiene algo para bailar Tiene algo para gozar Y oye que tiene mi rumba Y oye que tiene mi rumba Y mira que bonita es ¡Vaya felicidad en tu cumpleaños! 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 Oye mira baila mi rumba buena Que tiene algo y tiene algo ¡Vaya felicidad en tu cumpleaños! ¡Vaya felicidad en tu cumpleaños! ¡Vaya felicidad en tu cumpleaños! Cualquiera, cualquiera, cualquiera la bailará, cualquiera la cantará, cualquiera la bailará. Baila bien mi rumba buena, goza, baila como es. Cualquiera la cantará, cualquiera la bailará. Oye mira, yo quiero que tú bailes como es, baila de la pulga el pie. Cualquiera la cantará, cualquiera la bailará. Cualquiera, 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 rebala y cae cualquiera, cualquiera, rebala y cae cualquiera la cantará, cualquiera la bailará. ¡La bailará! Bueno. Esta clave, cómo se dice? Esta clave, esta clave, vamos, bueno. Papá, vamos, esta clave, para que se la mande el bolsillo, y dice... Y a gozar con Wilfredo en el piano. Agua. 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 ¡Gracias! 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 Yo en amarillo, suelto el rumbo, inspirando yo, yo se formó la ruta. Yo se formó, se formó el rumbo. 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 Sí, vamos a ver, la ruta buena mamá. Yo se formó, se formó el rumbo. Yo se formó, se formó el rumbo. Yo se formó, apoyando siempre el talento nacional. ¡Aleluya! Yo se formó, se formó el rumbo. Oye, se formó la ruta, se formó el rumbo. Yo se formó, se formó el rumbo. Yo se formó, se formó el rumbo. Oye, mamá, buena comida, ¿qué dice? ¿Cómo llama? Yo se formó, se formó el rumbo. Oye, espérate, espérate, que voy a inspirar. Yo se formó, se formó el rumbo. Oye, rumba, rumba, rumba buena. Yo se formó, se formó el rumbo. Con ustedes, amarillo. Esa bulla, esa bulla. Huya, 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 huya. Venga, amarillo. ¡Vaya! Igor, ese aplauso para regalos en la coma, que nos vamos. ¡Vaya, que! Este va a gozar. ¡Va a gozar! ¡Va a gozar! Porque siempre van a ganar el último número, ahora que nos vamos a ir. Porque siempre pasa eso. ¡Va a gozar! ¡Arriba! La mitad, la mitad Me formó el rumbo Gozando la rumba buena Me formó el rumbo Me formó el rumbo Me formó el rumbo Felicidad, su cumpleaños, como llama Me formó el rumbo ¡Baja! ¡Baja! Bueno ¿Están gozando, sí o no? Bueno Esto no es Luis España Como aparece Esto es Luis España Y Luis España y Susonora ¡Chúbale! ¡Arriba! La mitad, la mitad La mitad, la mitad Me formó el rumbo El coro completo para finalizar Se formó el rumbo ¡Ranquí! Se formó el rumbo Se formó el rumbo Ahora, ahora viene completo Se formó el rumbo Ya se formó Se formó el rumbo Ya se formó Se formó el rumbo Y esto fue Luis España y Susonora Susonora ¡Gracias!